sureste del asia que están jugando que no es un pic que tampoco esté tan 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 picado en las regiones pero que tienen sus condicionamientos mientras anda llega el último pic del equipo de 10 feeling que es un enigma entonces a la normalidad de todo su porte mientras están a la parte superior logra matar a la templar assassin de ramses sabiendo que para enigma puede terminar yendo por una build un poquito más de ayuda para el equipo aunque también va a terminar cayendo la parte de la gran cantidad de formas para poder romper ese refraction que está logran el mal paso de ramses y esto va a ser otro aquí más y van a intentar ir en contra de shakoda porque también la urna ya le dan las dos cargas mira seguirá pegando porque sabe que esto es su destino al final en colaboración y el saco de no dándole el de night bueno el suicidio sobre que el neutral para no darle esta experiencia al menos a collapse y si termina partiendo en contra de ramses pero ahora las cosas se les puede revertir es mucho ojo con ramses tiene la urna encima van a intentar matarlo también acá collapse y logra la kill pero con muy poco un golpe nada más menos de 10 de vida maverick creo que tienen cosas interesantes y ojita con el thunder god rock porque al final bien se ha terminado confiando en a no me va a caer nada in esto al toque nada más el ultimate de parte de Zeus y trató que se termina llevando una muy buena baja arriba también tenemos acción porque ramses están puertas de caer y otra kill a manos de collapse otro descuido apellido arriba porque mira podría estar en problemas sí bueno el trabajo por parte de mira no termina muriendo a manos de gpk una rotación de la queen of pain como para aprovechar este trabajo de los suportes parece que outsiders no puede responder como en la parte de arriba se acerca el black hole y hasta el fondo del abismo a ramses que va a ser su cuarta muerte gpk y otra vez podría estar en aflitos hay avalancha también quien termina lanzando el chakra bien son y web asegurando la kill estaba la verdad es en la cara esta reina del dolor y 6 a 5 para la queen of pain el tiny todavía en el proceso de su de su bling dagger no en una mitad mientras están en la parte inferior se van a topar acá con el ruby del sonic wave para desaparecerlo y cuidado que acá se lanzan en cara rápidamente hoy sobre ramses pero mira el daño que mete igual logran asesinarle y la orquimaleola es que no fue suficiente para salvar a la vida y ahora en problemas a cola que va a intentar escapar le van a cancelar rápidamente toronto tokyo y este peor está más que muerto ya toro god consigue el kill con este ojo de la tormenta pero hay que tener mucho cuidado porque la respuesta con la orquimaleola es de nuevo por manos de la queen of pain el chakra van haciendo daño otra vez el ingreso por parte del collapse el tos arriba abajo y se nos sube el carry del equipo de team spirit en base a yamich el trabajo solamente el secundario de los chicos de outsiders collapse y de ira por el timbersome no que igual sigue siendo una pieza molesta van a continuar la lucha de la parte superior en contra del seus que intentará salirse la orquimaleola sigue haciendo el daño pero es un ser más sobre manos de collapse no es suficiente y la runa doble año que apoya para que y pk siga reclicando pero ahí está ya el winter's cruise y cuidado que igual el tiny intenta buscarlo collapse la daga la tiene lista el link y ojo que ramsey está muy de cerca pero no lo ha visto mientras tanto otra es la orquimale efecto en contra de mi posca silenciándolo y va a explotar así es explotaría manos de jpk va a terminar viendo a mira todos por los aires a ver qué le sale de teletransportación se acerca a ramsey por aquí a ver usted ojo pobrecillo no sobrevive su bkb y ojo con yator o god que tiene que hacer la bkb todavía está en el courier la avalanche estos y el mel para destruirlo por manos de la templar assassin van a buscar a mi posca el artibur solamente para sobrevolar lo van a ver si la orquimaleolens igual no le va a cortar el tp y como que en ese aspecto incomodar a la gente de spirit no porque mira ya estás tocando casi high ground rachis está al límite del 3 y hojita que se va a iniciar la pelea porque van a terminar matando ese rubik hay presión por ahí lanza todo 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 que hay aquí gana por lo menos números la gente de outsiders a para atrás spirit sube al cliff para tener mejor visión y no se quiere adelantar tampoco outsiders toma sus distancias hay un guachito por aquí termina revelándolo cuidado con jamich va a terminar lanzando la avalanche aquí tenéis se mete desprecio cuidado que va a venir el black hole va a terminar lanzando la cola y al final llega el black hole pero mira mira con el tango ese daño no te lo creo enigma que de mala manera y ya se va a plantar pero tiene demasiados problemas por ahora otra vez la presión la avalancha el toque buena timfo y terminó clavando el equipo de outsiders crecen en el tema de network no se cae ya para ellos y también van a por el roshan y la egis que lo va a tomar la templar a fácil de rancés para mirar no va a ser del todo cómoda y bueno pues lo malo es que ya no hay inmortal la última pelea en la que ganaste esta ventaja de valor neto no hubo un factor de suerte pero también se cumplieron condiciones específicas no ese son y wave de la queen que llega a tiempo y templar que aprovecha eso porque la reacción de rancés fue inmediata pero nada creo que igual es mucho respeto por sobre spirit no que todavía tiene ese black hole como arma letal prácticamente para cerrar el juego no me parecería tan descabellado ciertamente aunque bueno también estamos hablando de cuatro minutos suficiente para que collapse consigue ese refresher y bueno se anima el equipo de spirit a tratar de encontrar alguna víctima aquí y piqué y la reacción quería aturdirlo pero no pasa nada más y en el piso va para atrás automáticamente y sacó lo termina siendo presencia por fin y en aguanta una buena cantidad de daño ya me se quiere acomodar para terminar colocando el tos a ver si golpear aquí hay a todo lo que terminan haciendo demasiado daño viene la lagarta también y sobrevive por lo menos un poquito más la resistencia a la una reventando aquí al señor toronto toque perdón haya todo lo goto tanto que queda detrás o mira se va a terminar salvando por poco ahí allá y le da la vuelta pero tiene que forzar un buyback por lo menos el del time y mi posca quedan muy muy atrás y ya no hay black hole no hay baila por parte del carry y esto podría ser la presión que tanto necesitaba el equipo de outsiders gastando todos los recursos en pelea con que defiendes con que defiendes el high ground no y ojo que dices que viene por parte del equipo también de outsiders y a ver cómo toman esta team fight no lo sé pero es punto importante punto clave por aquí también lanzándose gpk y no le importa mucho site of vice en toda la cara termina muriendo el poder de tiny porque había hecho buyback hace poco ventaja numérica y mira acaba de robar ese sony web porque se va al piso la pobre winter wyvern la lotus orca al final no termina teniendo tanto efecto porque absorbía el daño pero se lo devolvía la templar assassin y queda todo en igualdad de condiciones que la tiene que echar a correr automáticamente y van a terminar persiguiendo aquí al pobre del señor toronto tokyo otra vez la presión por parte de gpk y el salto lo encuentran no hay vuelta atrás no hay marcha atrás rapsack en el último gol que podría terminar siendo el de gracia toronto tokyo queda encerrado en un callejón sin salida décimo primer perdón vigésimo primer kill ya para la gente de outsiders y ya tenemos este roshan ya tenemos el queso tenemos todo para tratar de cerrar la partida aunque en spirit todavía sigue habiendo black hole outsiders así que vamos a ver wkb entonces para manos de ramses por ahí no hay beneficio de ese tipo de juego y ahora bueno la subida de highbrow maverick que pinta todo positivo sin el winters bueno sin el se gusto bien lucha porque no cuenta con este buyback luego de la compra de la gaming scepter con el nimbus mientras tanto los logra sacar por un momento solamente el trabajo pesado no del midnight pulse por manos de collapse y otra vez ramses metiéndose de cara y no puede hacer el robo de daño lamentablemente ya toro god porque ahí están los lotos ahora haciendo el trabajo de esto igual ahora se van a intentar frenarlo el sonico y que había robado el rubik pero el forza para sacarlo con el shadow grave también mientras la queen of pain de gpk se metía de cara en contra del ruby del windows core pero está desarmado ramses ay no te creo y al final ha jugado termina solida tan limpia para manos del equipo de team spirit que se muere y posca y en la compra para el winter para regreso de peleas mientras tanto la barracas en la parte inferior termina sufriendo si es la pérdida por manos de rms es temblar asasín que todavía tiene la x en disposición van con el smoke por la parte superior y esto ya es casi casi tal vez puertas a la victoria de la quinesis hacia atrás cuidado tiene ese tierno para el blanco el enibus también haciendo de gran problema la avalanche de todos lo van a meter a cada enigma y en grandes complicaciones colaps lo van a destruir el colombra y termina siendo su sentencia de muerte al final de al final de cabo mi posca terminaba siendo esta ayuda pero no termina siendo suficiente tiene vaiva que el enigma tiene que pagarse ya en esos instantes ramses tiene que retroceder el hurricane bike solamente para bajar el high ground y también la salida de dm y el equipo de outsiders solamente ha perdido uno que es jamich lanzaba nimbus por aquí toronto tokyo 28 para que le recargue de nueva estabilidad también tenemos 40 el equipo de spirit para seguir aguantando pero es la muerte lenta al final de cuentas un poquito con 10 la van a ver gpk se termina lanzando para todo no quiere lanzar el vice colaps como que quiere tener la oportunidad de pletar el blanco y cuidadito aquí porque otra vez se termina reposicionando ramses se mete con todo el team berson no le importa mucho y a toro forzó el bk y ahora sin saber que a veces le hace muy difícil de poder luchar toronto tokyo es quien confronta un poco la pelea de botar los chicos de outsiders que ya están tomando también las barracas la de cuerpo a cuerpo estaba solamente un par de golpes de ramses de caer y se llevará a la barraca rossan acaba de perderlo ya pero ya el equipo de outsiders se mete gran parte del juego bolsillo no se llevan los meocrips ya collapse quiere poner el último blanco otra vez de la pelea mientras ando en problemas mi posca el sonic wave que logra quitar una buena cantidad de vida aún así busca el ángulo collapse todavía para cuando toyator se muere y no lo va a lograr y creo que esta partida ya se va cerrando y no veremos un último blanco de collapse tal vez ahí está las cuales menos ya para cerrar la partida en contra del tiny pero claro es para dejar final el juego porque no hay otra solución y este match maverick un juego bastante interesante por parte del equipo de outsiders que logra llevarse en 3 a 26 en 40 y 43 minutos